Derecha con izquierda, ojo el interno, y sube con derecha al fin de un y medio más Y sube con derecha al fin de un y medio más Y no se ve con izquierda a fondo, no se ve con izquierda a fondo Y derecha, izquierda al fin de uno tarde, con derecha a fondo Izquierda al fin de uno tarde, con derecha a fondo Y 40, 40 izquierda cortando y frenando para derecha de dos Izquierda de 1 cortando y frenando para derecha del 2 Izquierda de 1 cortando y frenando para derecha del 2 50 50 derecha de 1 y medio menos ojo se cierra Derecha de 1 y medio menos ojo se cierra Con izquierda larga de 1 Con izquierda larga de 1 Con izquierda larga de 1 Con derecha de media más Con derecha de media más Izquierda larga de 1 más Izquierda larga de uno más Izquierda larga de uno más Y no se va a fondo Y 30 derecha de uno y medio 30 derecha de uno y medio Con izquierda de uno Derecha de uno y medio Con izquierda de uno Con derecha de uno más Y 40 40 Ojo derecha frenando Para izquierda de dos Derecha frenando Para izquierda de dos Con derecha de uno Izquierda de dos Con derecha de uno Izquierda de uno más más bien más de 2 con derecha de 1 y medio, izquierda de 2 con derecha de 1 y medio, izquierda al 5 de 2, izquierda al 5 de 2 con derecha de 2, izquierda al 5 de 2 con derecha de 2, con izquierda de 1 y medio, con izquierda de 1 y medio, con derecha de 1 y no se vea junto por izquierda y derecha por izquierda de 1 y medio, derecha por izquierda de 1 Derecho negro, con derecha de uno Y 40ohojo, derecha de dos Izquierda, cuando se ve ... Con derecha de uno Izquierda, con derecha de uno Izquierda con derecha de uno Y no se ve, y no se ve con izquierda de un y medio más Y no se ve con izquierda de un y medio más Con derecha de un y medio Izquierda de uno con ojo derecha frenando para izquierda de un y medio menos Derecha frenando para izquierda de un y medio menos Y derecha con izquierda de un y medio más Derecha con izquierda de un y medio más Y cuarenta Cuarenta izquierda de un y medio más más 40, izquierda de 1 y medio más más Y 30, derecha de 1 y medio, deja el camino 30, derecha de 1 y medio, deja el camino 50, izquierda de 2 más cortando 50, izquierda de 2 más cortando Derecha, izquierda Derecha, izquierda y izquierda larga de media más Derecha, izquierda larga de media más Y 40, derecha de 1 menos izquierda 40 derecha de 1, menos y cierra y derecha con izquierda de 1 más y derecha con izquierda de 1 más y derecha larga de 1 más derecha con izquierda a fondo y derecha frenando para izquierda de 2 retome, derecha con izquierda frenando para izquierda de 2 retome con izquierda a fondo, con izquierda a fondo y 50 derecha de 1 menos, 50 derecha de 1 menos y 80, derecha de 1 menos, 80 izquierda de 1 más más, 80 izquierda de 1 más más y 50, izquierda de 1 más más y 50 izquierda de 1, 50 izquierda de 1, izquierda con derecha de un y medio izquierda de uno más 50 no se ve con derecha frenando, para izquierda de uno y medio menos, derecha frenando para izquierda de uno y medio menos, 30 puente con derecha de dos menos, izquierda de dos más, izquierda de dos más, izquierda de dos más y derecha al fin de uno más, derecha al fin de uno más, izquierda de dos se cierra, derecha al fin de uno más, izquierda de dos se cierra, izquierda de dos se cierra, y derecha de uno y medio menos tarde se cierra, derecha de uno y medio tarde se cierra con izquierda de dos, menos tarde se cierra con izquierda de dos, con izquierda de uno, derecha de dos, con izquierda de uno, y 30, 30 derecha de uno menos tarde, con izquierda de uno, derecha de uno menos tarde, con izquierda de uno, con izquierda de uno, y derecha con izquierda de uno y medio, derecha con izquierda de uno y medio, con derecha de uno y medio más, izquierda de uno y medio, con derecha un y medio más, y derecha de uno más y cincuenta, cincuenta, izquierda de uno y medio con derecha de uno más, izquierda de uno y medio con derecha de uno más, con derecha de uno más, izquierda de uno y medio al fin dos, izquierda de uno y medio al fin dos, y derecha a fondo, al fin 2 y derecha a fondo derecha a fondo 50 izquierda con derecha de 2 50 izquierda con derecha de 2 y suba izquierda con derecha de 2 y suba izquierda con derecha de 2 suba izquierda con derecha de 2 y 30 no se ve con derecha de 1 más no se ve con derecha de 1 más izquierda de 1 más más Izquierda de 1 más más y 50. Derecha con derecha de 1 juntas. Derecha con derecha de 1 juntas. Y no se ve y 10. Derecha de 1,5 más cortando. Y no se ve. Derecha de 1,5 más cortando. Y izquierda de 1,5 menos tarde. Y izquierda de 1,5 menos tarde. Y derecha a fondo. Derecha a fondo y derecha de media cortando. Derecha de media cortando y derecha con izquierda de un y medio se cierra Y derecha con izquierda de un y medio se cierra Un y medio se cierra, izquierda a fondo Izquierda a fondo y 40, izquierda con no se ve con derecha de uno más Izquierda con no se ve con derecha de uno más Y derecha de media menos con izquierda se cierra Derecha de media menos con izquierda se cierra Con derecha de uno Salir abierto para derecha de uno cortando Derecha de uno salir abierto para derecha de uno cortando Con izquierda de dos cortando Con izquierda de dos cortando Derecha a izquierda con derecha de media zig zag Derecha a izquierda con derecha de media zig zag Y no se ve con derecha a fondo en la tranquera Y 50 no se ve y 20 derecha de dos No se ve y 20 derecha de 2 Izquierda de 2 más Izquierda de 2 más Izquierda a fondo y derecha a fondo Izquierda a fondo y derecha a fondo Con derecha de media al fin menos Derecha a fondo Con derecha de media al fin menos Con izquierda de 1 tarde ojo De media al fin menos Con izquierda de 1 tarde ojo Y 50 Uno tarde, ojo Y 50 derecha de 2, más cortando y 100 50 derecha de 2, más cortando y 100 100 nos suben con izquierda de 2, menos cortando 100 nos suben con izquierda de 2, menos cortando Nos suben con izquierda de 2, menos cortando Derecha a fondo Derecha a fondo y derecha a fondo menos con izquierda de media más Derecha a fondo menos con izquierda de media más Izquierda de uno menos, ojo con derecha a fondo zig zag Izquierda de uno menos con derecha a fondo zig zag 100 derecha de uno y 50 100 derecha de uno y 50 50 izquierda de uno y medio cortando 50 izquierda de uno y medio cortando y 40, 40 derechas de 1 y medio más, 40 derechas de 1 y medio más y derecha de 1 más con izquierda a fondo, derecha de 1 más con izquierda a fondo y 50, 50 izquierda frenando para derecha con izquierda de 1 y medio 50 izquierda derecha con izquierda de 1 y medio y ojo derecha con izquierda de un y medio menos y ojo derecha con izquierda de un y medio menos y 50, 50 izquierda con derecha de uno más 50 izquierda con derecha de uno más